Las Puertas Verdes Con su rica mantilla bordada en hilos de oro, ella asistía a misa todos los días, acompañada de una corte de mujeres vestidas con recato. De hecho, ella nunca permitió que amigas, secretarias, asistentes o mucamas usaran pantalones. Ella creía fervientemente que la Iglesia Católica podía asegurarle una feliz vida eterna, es decir, la vida después de la muerte. No era la única que confiaba en un futuro celestial, pero sí fue una de las poquísimas que obtuvo una especie de prueba, un documento, un título. Ella conocía a Río Cuarto como la palma de su mano. Vivió en un fastuoso palacio cercano a nuestra ciudad. Muy devota desde los años jóvenes, su cercanía con la Iglesia aumentó en momentos críticos de su vida. Primero cuando enviudó de Ambrosio Olmos un estanciero riquísimo y mucho mayor que ella. Y después, cuando su propio hermano la declaró demente y la internó en un hospicio en París, la misma ciudad que ella había recorrido en los tiempos felices y prósperos, derrochando glamour y dinero. Cuando logró salir del infierno parisino, Adelia María Arilaos, viuda de Olmos, fortaleció su fe en Dios y su confianza en quienes lo representan aquí en la tierra. Para quienes conozcan un poco la ciudad de Buenos Aires, el precioso edificio donde tiene su sede actualmente y durante, desde hace muchos años, la Nunciatura Apostólica, está en Avenida Alvear y Montevideo, Barrio Norte. Ese edificio fue donado por Adelia María. Se lo conocía como Palacio, se lo conoce aún como Palacio Fernández Sanchorina. La viuda de Olmos lo compró en dos días, como quien adquiere un par de zapatos. Testimonio vivo de la Belle Epoque argentina fue ideado por el arquitecto francés Lemonnier. Y en la década del 20, los dueños, los Fernández Sanchorena, lo pusieron a disposición del presidente Marcelo T. de Alvear y de su esposa, la soprano italiana Regina Pacini, una pareja que iba a dar pasto a las comidillas de la alta sociedad porque actrices y cantantes no eran bien vistas por la oligarquía argentina. Bueno, y a fines de la década del 30, 1930, lo compra nuestra convecina, la viuda de Olmos. De modo que, mientras ella gastaba dinero a manos llenas, la Argentina entraba en la famosa década infame, la del 30, inaugurada por el golpe militar que derroca al presidente electo Hipólito Yrigoyen. Y bueno, en Occidente dejaba de ser un dogma y una certeza aquella idea positivista y liberal de que el progreso era inevitable. En Río Cuarto, por ejemplo, por primera vez aparecen los mendigos en las calles y el pueblo sufrió tremendas privaciones. Habíamos dejado a nuestra marquesa Adelia María comprando al contado palacios que valían fortunas. Iba a comprar también el palacio Casei, muy cercano al anterior. En este caso, el edificio tiene planta baja, dos pisos, unos amplios jardines aterrazados y una decoración estilo Luis XIII. En 1934, mientras Dicepolín componía el tango cambalache, se hizo en Buenos Aires el congreso eucarístico con la presencia aquí del cardenal Pacelli, que venía directamente de Roma, claro. Adelia María invita al cardenal y a toda su comitiva a alojarse en este palacio Casei. Ahí ella había hecho construir de apuro una capilla de estilo bizantino, pero sin embargo Pacelli no acepta alojarse en el Casei porque lo considera demasiado lujoso. Y en cambio se instala en el palacio Fernández Sanchorena, que parece que era algo menos fastuoso. En 1948, un dato, el Estado argentino adquiere el palacio Casei como patrimonio nacional y en la actualidad es la sede de la Secretaría de Cultura de la Nación. Si pueden, vayan a verlo alguna vez porque es realmente maravilloso. Avenida Alvear al 1600. Y no olviden que por esos espejados pisos de brillo auténtico anduvo Adelia María Arilaos, viuda de Olmos, mientras en los suburbios de la capital los desocupados entonaban las estrofas del tango Gira Gira. Bueno, volviendo al cardenal Pacelli, ese huésped tan ilustre, después, tan ilustre, que después se convirtió en papa. Creo que cinco o seis años más tarde fue el papa Pío XII. Para ese entonces, la viuda de Olmos ya había sido nombrada marquesa. Pero, ¿cómo? ¿La Iglesia Católica tiene títulos nobiliarios? Bueno, sí, efectivamente. Puede nombrar condesas, marquesas, siempre y cuando la devoción demostrada y el dinero disponible sean suficientes. Solo hay tres marquesas pontificias en la Argentina. Las otras dos, de la misma época, pertenecieron a familias tradicionales, los Azcuénaga y los Gutiérrez Unzue. Todas ellas dejaron abundantes fortunas a la Iglesia Católica. Ah, otra curiosidad. Es tan impresionante el Palacio Casei que en el año 2010, para lo que fue el aniversario del centenario de la patria, se hizo allí un gran acto, por supuesto, un enorme acto. Estuvo el entonces presidente de la Rúa y el Correo Argentino, en el año 2009, también lanzó una serie de sellos postales que reflejan la hermosura, el lujo de esos edificios, ¿no? Ambos con la huella, indeleble, claro, de una mujer que vivió una vida de princesa devota y que vivió aquí, en nuestras tierras. Adelia María hizo construir iglesias completas, la del Corazón Eucarístico de Jesús, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, en Parque Chacabuco, San Judas, Tadeo, en La Plata, Nuestra Señora de Luján, en Palermo, el Aula Magna de la Universidad Gregoriana, en Roma, también. También, en Mar del Plata, levantó un petit palacio para que el Cardenal Pacelli, cuando vino, disfrutara allí de un descanso antes de volver a Roma. El palacio era tan hermoso que Adelia María tomó la costumbre de pasar algunos meses del verano, siempre rodeada de una corte de acompañantes y de asistentes que ella manejaba con mano muy firme. Bueno, ¿qué significaba el título de Marquesa Pontificia? Además de un enorme reconocimiento. Significaba que ella adquiría el derecho de ser enterrada en el atrio de la Iglesia de las Esclavas del Corazón de Jesús, algo que estaba prohibido para la población en general. Cuando recibió su título de Marquesa Pontificia, Adelia María pensó que tenía asegurado el más allá. Sin embargo, el país iba a cambiar de rumbo y ella sintió tambalear esa certeza y la ilusión de descansar en terreno sagrado y seguro. Pero esa es otra historia que vamos a contar en el próximo programa si me acompañan, claro, desde las Puertas Verdes.